Toda la actualidad del básquet Muy buenas tardes, como cada viernes Esto es Cancha Latina Su espacio para hablar del baloncesto latinoamericano Aquí en 1 contra 1 Radio, en Uncuradio Y hoy me desplazo de aquí como cada viernes Virtualmente estamos hoy en el gimnasio José Adolfo Pineda de San Salvador De la capital de El Salvador Donde se va a celebrar a partir de la semana que viene El centro básquet femenino Y va a ser uno de los temas que nos ocupen En esta horita de baloncesto latinoamericano Que tenemos cada viernes por esta emisora Y bueno, como siempre, le he hablado a Nimerida Capitán y piloto de la nave de www.canchalatina.com Con, como cada viernes, Leo Margo en los controles Y si os parece, os contamos ¿Qué traemos además de todo esto de centro básquet para el programa de hoy? ¿Qué traemos? Hoy vamos a hacer un poquito de un especial femenino Con los dos torneos que tenemos Uno que empezó ayer y otro que está a punto de empezar Como comentábamos Vamos a hablar del centro básquet femenino Vamos a hablar un poquito, vamos a ver Con diversos protagonistas Estamos esperando también para si podemos Contactar también con el coach Ray Santana, que está en El Salvador Es el seleccionador masculino y femenino de El Salvador Desde 2017, si mal no recuerdo Estamos a la espera de poder hablar con él Tenemos también diversos protagonistas Las otras selecciones que se están preparando para el torneo Vamos a hablar, vamos a escuchar también A gente de protagonistas de República Dominicana De Puerto Rico, de Costa Rica Que son tres de las selecciones Y luego la Liga Sudamericana Femenina Segunda edición del torneo continental Que arrancó la pasada tarde en Medellín, en Colombia Vamos a tener protagonistas de lo que pasó Vamos a contar qué pasó Y un poquito también de lo que serán los otros grupos del torneo Y después para cerrar Estaremos con un buen amigo de la casa Como es Fede Toral Vamos a charlar un poquito de lo que será El Final Four de la Liga Argentina Y la participación de 15 Iberasategui La semana que viene En lo que será el siguiente grupo De la Liga Sudamericana Femenina Y si os parece Pues como siempre Entramos en materia Y vamos con el Centro Basque Femenino Son seis selecciones Buscando dos plazas En lo que será El American de este año A final de año Tenemos Costa Rica Tenemos Cuba El Salvador Islas Vírgenes Puerto Rico Y República Dominicana Perdón Que lo que mencionábamos antes Si vemos Sobre todo Con lo que fue El torneo último El torneo de 2018 Donde Puerto Rico salió campeón Con Cuba Como sus campeones Tenemos la ausencia de México Que fue el bronce del año pasado Es un torneo que se No era clasificatorio No había que jugar Nada clasificatorio Para ir a él Y era solamente inscribirse Y según confirmamos Con nuestra información de México Es que México no se inscribió Entonces Pues La situación que tiene Interna México En los últimos tiempos Que está todo un poco Desprolijo O sea Una de las palabras Que he ido aprendiendo Desde que veo El baloncete sudamericano Y ¿Qué más tenemos? Hemos dicho Si vamos un poquito El ranking De la El ranking FIBA Está claro que la más La más alta En Puerto Rico La flamante En fin Jugada La flamante selección Del último mundial Y que va a ir a los Juegos Olímpicos Y va a utilizar este torneo Como Como preparación Ya para esos torneos Quieren ir con Con parte de la base Pero bueno Ahora iremos comentando Vamos a empezar Por República Dominicana El El cuarto equipo De la pasada temporada Viene con una base De jugadores Que son clásicas De los últimos años Con una Parte de renovación Por la entrada Del coach cubano Ariel Portugondo Y tenemos Jamel Abreu Marían Soto Yolei Zapata Genesi Evangelista Y Una serie de jugadores jóvenes Que se están probando Desde Desde la NCAA También Y una de las figuras Es La capitana Sujera Y Monsac Que vamos a escuchar Un fragmento suyo De audio Desde la concentración De República Dominicana Que vienen ya Desde hace Varias semanas Jugando Han jugado Contra selecciones inferiores Partidos entre ellas Y vienen con Con bastante preparación Para esa cita de salvador Y en cuanto nos lo ponga Nuestro Nuestro Leo Mar Que está ahí en los controles Escuchamos a su Yeri Monsac Capitana de De la selección Quisqueyana Hola mi nombre Soy Eri Monsac Capitana de la selección De cada un sexto Y como siempre Para mi es un honor Y orgullo De presentar a mi país En países extranjeros Poner la bandera en alto Ahora en el centro básquet Que viene ahora El 24 de marzo Estamos preparando bien fuerte La participación dura Dobles Todos los días Y queremos llevar El mejor equipo Para no solamente Calcificar Sino Traer La pesa dorada Que es nuestro objetivo Y con Dios Por delante Y escuchamos a la capitana De la selección dominicana Pasamos Por las que mencionamos antes Por las chicas de Puerto Rico ¿Qué tienen las boricuas? Las boricuas vienen con Intentar Mantener el plantel Con el que Con el que irán A los Juegos Olímpicos Pero sí Traen bajas Estamos en mitad de competición No estarán Jamon Guadmey Que está en Italia No está Jenny Feroni Que está jugando en Polen En el Lublin De Ana Kuzmani Que está por baja maternal Y Daichali Salamán La dinamita De esta selección Que está todavía Recuperándose En el tramo final De su grave elección Que se produjo La pasada temporada ¿Y quién sí tenemos? Tenemos a Pamela Rosado Michelle González Isali Quiñones Tayra Meléndez Que vuelve De su experiencia En las oficinas Con los despachos En la NCAA Y bueno Yo creo que viene Un plantel muy competitivo Y con muchas opciones Que para poder revalidar Ese título Y con Jerry Batista Que es el que lleva El combinado boricua Desde hace ya varios años Y vamos a escuchar Un pequeño compacto De la preparación Y vamos a escuchar Un poquito Al seleccionador De Puerto Rico A Jerry Batista Más adelantado De lo que yo pensaba Puerto Rico Defenderá su medalla de oro Comenzando este próximo 24 de marzo En el Centro Básquet En El Salvador El núcleo está compuesto Por un grupo de veteranas Y jugadoras novatas Jerry Batista El dirigente del conjunto Nos cuenta Cómo van las prácticas Hasta el momento Llevamos dos prácticas Más adelantado De lo que yo pensaba Nos hemos visto muy bien Yo no sé si es la energía De tanta gente Que quería practicar Que estábamos desesperados Por estar en una cancha Baloncesto Y he visto las muchachas Bien enfocadas Aún cuando tenemos Jugadoras nuevas Que están haciendo su debut En Puerto Rico En términos de práctica Jasmine y Jennifer Están jugando profesional Las dos Una en Polonia La otra en Italia Y pues no van a estar disponibles Pero nosotros tenemos Suficiente talento El programa tiene Un banco de talento Bastante amplio Así que pues Tenemos otras jugadoras Que van a hacer el trabajo En relación a lo que podemos Esperar en la competencia Nos comentó Pero es un torneo Que obviamente Esperamos que sea bien competitivo El equipo de República Dominicana Tiene nuevo entrenador En Alberto Zavala El cubano Que llevó por muchos años Al equipo nacional de Cuba Tanto éxito El equipo de Cuba Sigue siendo El equipo de Cuba Llevan un tiempo Entrenando Aún Cuando estaba La pandemia Estaban entrenando Así que es un equipo De cuidado Y la Bile Es un equipo bien talentoso Siempre Ha sido un equipo Bien talentoso Bien Si reúnen todas sus jugadoras Tienen un buen grupo Pero yo creo que En el equipo de nosotros Pues va a ser Un buen trabajo Yo creo que el equipo Está bien Vamos a tener Una combinación De jugadoras veteranas Y jóvenes Y yo creo que eso Nos va a ayudar mucho Este compacto Hay que decirlo todo La fuente es la fuente Y es un compacto Del Noticeis De la compañera Natalia Meléndez Que viene muy bien Para conocer A los protagonistas Y Y es suyo Y lo queremos poner A la idea del programa Y hay que decir De quién es Que no es trabajo Néstor Así que Ya hemos visto Dominicana Hemos visto Puerto Rico Y tenemos también Cuba Que Cuba viene a ser La subcampeona Y Y viene con Un equipo muy diferente Lo comentaba el coach Hace unos días En declaraciones Al diario Cuba Así que viene con Una renovación Del 70% Un grupo de jugadoras Muy jóvenes Y que apenas Empezaron a trabajar Esta semana Con las diferentes Complicaciones Del tema sanitario Así que ha sido Un poco complicado Y de hecho Solamente están Practicando con Siete de las jugadoras Que son las que Estaban en La Habana Las otras jugadoras Vienen de las provincias Están por incorporarse Y apenas van a tener Entrenamientos Lo que sí va a repetir Ese bloque de jugadoras Que el que ha visto El baloncesto Femenino De selecciones Ya conocerlas Llamar a Margo Ani Lady Galindo David Tornel David Martínez Son clásicos De otro año Y luego vienen Un grupo de jugadoras Muy muy jovencitas Todas sus 20 Y a ver Qué puede armar El coach Margarito Margarito Pedro En estos días Porque Cuba viene a ser Sus campeones Viene a ser uno De los equipos Importantes En la zona En la zona De Centroamérica Y el Caribe Para en estos torneos Y el listón Es tan alto Y yo creo que La selección de cubana Aspirará A cota alta A ver si podemos Contactar después Con el coach Ray Santana Que lo tenemos Para hablar Del salvador De las anfitriones Un equipo Que viene Haciéndolo muy bien En categorías inferiores Viene sumando medallas Y un proceso A largo plazo Que es lo que siempre Hablamos en estos países Que siempre falta Un proceso A largo plazo Que permitan A trabajar A los entrenadores Realizar diferentes procesos Trabajar con categorías inferiores Y ya se consiguieron Buenos éxitos Oro en el masculino Y plata en el feminino En el pasado Coca Sub-16 Y bueno Queríamos hablar A ver si podemos Hablar a lo largo Del programa Con el coach Ray Santana Y vamos hablando Por las Vamos hablando Un poquito también De las diferentes selecciones ¿Qué más tenemos? Tenemos por ahí Costa Rica Que lleva también Cerca de un mes De preparación Con el coach Christian Chavarría Y Una de las selecciones A priori Más débiles De hecho Es la más baja En el ranking FIBA Pero siempre Dan batalla Y siempre son países A los que No hay que descuidarse Porque pueden darte La sorpresa Y vamos a escuchar Un poquito De la preparación De Costa Rica De Un poquito Sus protagonistas Y de lo que fue Uno de los amistosos Que realizaron En estas últimas semanas Así que Vamos a escuchar Un poco De cómo va la concentración En la selección TICA ¿Qué tal amigos y amigas De la Federación Costarricense De Baloncesto? Un gusto poder saludarlos Este fin de semana En las instalaciones Del gimnasio nacional Se dieron cita La selección U18 Femenina Y la selección Mayor Femenina Ambas Se enfrentaron En un encuentro Que sirve como preparación Para el centro básquet Que estará enfrentando Nuestra selección mayor En este año 2021 También como parte De la preparación De este fin de semana Las nacionales Se entrenaron En horas de la mañana De este domingo En el gimnasio Nacional Gracias A los amigos De Electrolit Esta cápsula De nuestra selección mayor Llega gracias a Electrolit La hidratación total Y ya Ya escuchamos un poquito De Costa Rica Y ya sabemos Lo que ven las jugadoras De Costa Rica Para la preparación Y que esas selecciones Nos quedan Nos queda para hablar De Islas Vírgenes Que si bien No hemos conocido Todavía el roster No sabemos Cuál será El roster que llevarán Si Nuestro compañero Gentilmala Estuvo averiguando Y vienen con una seleccionada Que fue jugadora NBA Bastantes jugadoras De High School Y yo creo que Al igual que en el combinado masculino Pese a que no hay mucha información Ni divulgación Por parte de ellos Siempre vienen con Selecciones competitivas Y yo creo que estaremos Muy atentos A si pueden ser Uno de los De los equipos Que sean decisivos ¿Qué tenemos Para la jornada inaugural? El torneo arrancará Con un Puerto Rico Y las Vírgenes Costa Rica El Salvador Para el segundo turno Y Cuba República Dominicana Todo esto Para el día 24 Tenemos 24 En el 57 27 28 Son 6 selecciones Juegan a una única ronda Todos contra todos Sin Ronda eliminatoria Directamente Las cuatro mejores De este round robin Van a A la americav Con 100 subjetes Para la americav Y estaremos Estaremos contando Como siempre De Tipe W CanchaLatina.com Centro basque Uno de los primeros Torneos femeninos De las Internacionales De este año Y ahora lo que vamos a hablar Es de otro De los torneos Pasamos del centro Basque femenino Y nos mudamos Desde este espacio Virtual Que estamos en El Salvador Nos vamos a ir Hasta Medellín De nuevo Colombia Albergando otro De los torneos Bastantes torneos Tanto La burbuja En Cali De la Liga Masculina Los diferentes El torneo Que hablamos hace poco También con la Basketball Champions League Y de nuevo Albergando otro torneo Vamos a la burbuja De este grupo B Que sonará un poco raro Que en un torneo Arranque por el grupo B Pero si es verdad Estaba previsto Que el grupo A Se jugase la semana pasada En Viña del Mar En Chile Pero ya hace bastante tiempo Se reprogramó A Santiago de Chile Y finalmente Lo que hará Es que el grupo A Se jugará el último B esta semana Grupo C La semana que viene Y el grupo A En la última semana ¿Y qué selecciones tenemos? Tenemos en este grupo Juegan Audado Tumbrino El campeón de Ecuador Cala Zeta de Oruro El campeón de Bolivia Ahí tenemos la imagen Tenemos ahí Audado Tumbrino Cala Zeta de Oruro Audado Tumbrino Viene liderado por Mallory Caicedo Y Lili Angulo Clásicas de la selección De Ecuador Cala Zeta de Oruro Con la capitana De la selección Romina Rodríguez Que viene de jugar En España Ha sido el gran refuerzo Para este torneo Y las dos jugadoras Claves del equipo Como son Cristina Holguín Y Nicole Rojas Ahora sí Con Leona Inder El representante colombiano Que viene con Mónica Palacio Jennifer Muñoz Perdón O Llanes Darias Como figura En la dirección Luis Miguel Cuenca Un entrenador Que ya muchos años Que es la selección Colombiana Y cierra el grupo Pastoras de Lara El representante Venezolano Inicialmente Se habló Del equipo de Amazonas Que ni estuvo Ni se le esperó Un equipo Que se anunció Y no se conocía Su composición Y finalmente Se sustituyó Por Pastoras de Lara Que será uno De los equipos Que estará En la próxima Superliga Con Ronald Guillén Como técnico La base De lo que será La selección femenina Para los próximos compromisos Gualesca Pérez Ivanei Márquez Genesis Rivera Las jóvenes jugadoras Venezolanas Josimar Corrales Como base Y varias jugadoras jóvenes Incluso un par de ellas De clase 2002 Todas lideradas Por el coach Ronald Guillén ¿Qué más tenemos? Tenemos por ahí Vamos a ver Un poquito por encima De los otros dos grupos Grupo C Con Quince Verasategui Que lo vamos a revisar Con nuestro invitado En el final Del programa Y Leona Guaraní El equipo paraguayo Y Victoria Cogarol El subcampeón ecuador Serán los que compitan La próxima semana En Argentina Y dentro de dos semanas En Chile En Santiago de Chile Gimnástico y Lovas Los representantes de Chile Sodidoche El equipo de Brasil Y el Malvin uruguayo Y si os parece Van a escuchar Qué nos decía Luis Miguel Cuenca El entrenador De El entrenador de Leona Inder de Medellín Que nos decía Antes de la En la previa La previa que pudisteis ver En cancha latina Aunque ya se jugó Mañana Se jugó ayer Perdón La primera jornada Pero vamos a escuchar Qué esperaba del torneo Cuáles eran los objetivos De Leona Inder En la voz de Luis Miguel Cuenca El coach del equipo Hola Buenas tardes Bueno Las expectativas Para nosotros Considerando que Colombia Es el actual Campeón El club Copacabana Es el actual Campeón De la liga Suramericana De clubes Nuestra intención Es tratar De acceder Al cuadrangular Final Sabemos Que es difícil Por la calidad De los equipos Que vamos a enfrentar Porque vienen bien reforzados Pero bueno Vamos a Vamos a confiar En la memoria colectiva Que tiene nuestro equipo En el tiempo importante Que ya Nuestras jugadoras Llevan jugando juntas Y bueno A ver si eso puede ser Un arma que juegue A nuestro favor Obviamente Somos conscientes Que perdimos Dos baluartes Importantes Manuela Ríos Que se fue a jugar A 15 Y Tatiana Que está Tatiana Mosquera Que está jugando En Chile Y que realmente Pues ellas eran Como nuestros mayores Referentes ofensivos En los últimos eventos De todas maneras También es importante Pues Dar como paso A la renovación Que las jugadoras Nuevas Vayan teniendo Esa oportunidad Del roce Del foqueo internacional Y bueno Y la intención Pues de hacer Como la mejor presentación Acá en nuestra ciudad Ahí escuchamos Al coach Cuenca Y hablamos ya De lo que pasó En este grupo B En el día de ayer Que fue la jornada inaugural Tenemos la audaz Que fue la audaz Otumbrino El campeón de Ecuador Se impuso a pastora Por 71-56 Un buen arranque De audaz Después hubo una remontada Que fue un parcial De como de 8-24 Si mal no recuerdo Un parcial tremendo De pastora Pero en el segundo tiempo Parece que Hubo ahí un Se quedó sin fuerza Se quedó sin Sin energía Pastora Y audaz Mostró su chapada De campeón Y fue muy superior En este segundo tiempo Shakovia Barenbi Con 18 puntos Fue la máxima notadora Del partido Y Mallory Caicedo Con 12 en audaz Y Génesis Rivera La máxima notadora En pastora del área En el equipo De Barquisimeto Y tenemos por ahí Que el El siguiente partido Mucho más emocionante Leona Inder Contra Cara de Oruro 67-66 Muy igualado Con Jané Darias Como clave En el equipo Colombiano Lo comentaba Víctor García En la crónica Lo bueno que era Tener a la Experimentada jugadora Así que Ha sido muy Importante Su participación Con 23 puntos Y de rebote Con Con la boliviana El equipo de cara Z Muy dependiente De sus extranjeras Catrina Pardí Con 29 Fue la máxima notadora Y una rotación Muy corta En el equipo De Marcelo Mendieta Y si os parece Vamos a escuchar Lo que nos dijo Lo que nos comentó El coach Ronald Guillén El coach de pastora del área Su valoración del partido Y lo que espera Del próximo partido Del representante venezolano Bueno Buenas Buen día Bueno Lastimosamente El partido de ayer Lo perdemos Tuvimos Tuvimos Un excelente Segundo cuarto Las chicas pudieron correr Las chicas se soltaron Y creo que era Lo que Lo que habíamos planteado Que teníamos que defender Luchar Rebote Y tener la posibilidad De correr En ese segundo cuarto Tuvimos Buenos momentos En ese aspecto En ese aspecto del juego Jugamos del tú a tú Contra el equipo de Ecuador Tres cuartos del juego Lastimosamente En el último partido En el último cuarto Pues No pudimos Correr No pudimos Tener Libertad Dentro de la cancha Para poder movernos Y hacer el juego Que nos estaba Haciendo sentir bien Y bueno Ellas al final Mostraron su Su experiencia Su sapiencia Su Su roce Su Su trabajo continuo Son un equipo Que vienen trabajando juntas Desde noviembre Noviembre Tuvieron su pretemporada Diciembre Enero Temporada Se prepararon un mes Para venir acá Y bueno Creo que esos últimos Cuatro o cinco meses De trabajo Que tiene ese grupo Junto Ese núcleo Junto Pues las hace Las hace ver De una forma Que ayer en el último cuarto Pues se vio la diferencia Favorable para ellas Y bueno El partido de esta noche Contra el equipo Leónas de Medellín Lo vamos a salir a afrontar Con mucha responsabilidad Con mucha madurez Sabiendo de que El núcleo De las jugadoras Colombianas También pertenece A la selección Incluso tienen Al entrenado De la selección Mayor femenina De Colombia En su equipo Y bueno Vamos a tratar De hacer un buen partido Tratar de De ajustar Las cosas Que tengamos que hacerlo Según nuestras Nuestras posibilidades Y competir De una a una Lo más importante Desde nuestro punto de vista Es que este grupo De jugadoras Logre crear una base Hoy en día Desde cero Para lo que va a ser Las futuras Selecciones nacionales De Venezuela Ojalá que este grupo De jugadoras Siga manteniéndose juntas Que podamos sumar En un futuro Las que están en el extranjero Sumar a las chicas Que están en Estados Unidos Y poder ir construyendo Al equipo De baloncesto femenino Que pueda volver a competir Por los primeros lugares En los torneos continentales Estuvimos el testimonio Del coach Ronald Guillén El entrenador De pastora del área Representante venezolano Que como comentábamos Cayó en la jornada inaugural Por 71-56 Ante el campeón de Ecuador En el otro partido Ganaba Leona Por 67-66 Con Janeth Darias Como jugadora clave Del partido Autora de 23 puntos y 10 rebotes Y también tenemos Sus testimonios Hoy en cancha latina Así que Escuchamos a la experimentada Jugadora colombiana Su opinión sobre el partido Y su valoración Y esa gran actuación De la referente De Lona Inder De Medellín Hola Un saludo muy especial Para el programa Cancha latina Soy Janeth Arias Jugadora de la selección Inder Medellín Club que está representando A Colombia En la liga suramericana De clubes Bueno Mi análisis del partido De hoy Fue un partido Muy intenso Contra Bolivia Donde se nota Que tienen una química Ya establecida Con sus extranjeras Desde la liga boliviana Un equipo también Preparado físicamente Desde el primer minuto Hasta el último Y bueno A nosotros Nos costó Algunos temas De rotación defensiva Y también poder Detener un poco La jugadora Tiradora De ellas Norteamericana Y creo que ahí Estuvo como La falla defensiva Pero de resto El ganar Pues realmente Nos da mucha confianza Del primer Partido Y mañana Salir con toda A dar nuestro segundo Juego Con toda la energía Para sacarlo adelante Y pues esa Esa es la idea De este torneo Y ahí Escuchamos Como decíamos A Janes Daria Y ¿Qué nos viene ahora Para este viernes? Juegan Calde Oruro Con Audaz Y Pastoras Contra Leones Veremos a ver Cómo se Cómo se va evolucionando Este grupo Este grupo B Y Recordamos el formato Son 12 equipos Tres grupos Donde clasifican Al Final Four Los tres mejores De cada grupo Y además Del mejor segundo Y Se venía comentando Que si Leona Inder Era uno de los Finalistas La Final Four Se va a celebrar En Medellín En el lugar Donde se está Celebrando este grupo B Y bueno Ya hemos repasado Centro Vásquez Ya hemos pasado Liga Sudamericana Y vamos ahora A una sección Que nos puede faltar Cada viernes Aquí en Cancha Latina En un corradio Como es El noticiero latino Y Antes de charlar Con uno de nuestros Invitados de hoy Vamos a hacer un poquito Repaso De diferentes ligues Diferentes noticias Que hemos ido viendo En las últimas Siete días Desde el pasado viernes Y Ahí tenemos Empezó La Liga Uruguaya Hicimos un repaso De plantel El pasado viernes Y De lo más destacado Sobre todo Por la repercusión Mediática Que ha tenido allí Ha sido La victoria De Nacional Sobre Peñaroro El clásico Del fútbol Que tuvo su repercusión En el baloncesto Aunque No hay la misma rivalidad Todavía En el baloncesto Y siempre se evita Separar El fanatismo Del baloncesto Y ese pique Con lo que ocurre En el fútbol Pero Ahí hubo Ese gran partido Ese clásico Para hacer A la primera jornada Arranca Entre Ayerio Y arranca El Mar Mar En la Liga Universitar De Estados Unidos Y Los primeros focos Al menos Desde la parte Se los llevó El mexicano Jaime Hacker En la pasada Madrugada Hizo su mejor Partido con Ucla Para llevar A Ucla A la siguiente ronda Vamos a ir hablando De Flamengo Flamengo Que siempre es noticia Porque está En un modo Arrollador Ahí lo tenemos Con 26 victorias En 28 partidos En la Liga Brasileña Vamos a hablar De James May Que es el penúltimo Entrenador Para la Superliga Venezolana Decimos penúltimo Porque aún queda El equipo de centauros De portuguesa Por definir El que sea Su entrenador De la próxima temporada Y vamos a hablar Un poquito Los latinos Por el mundo De hoy Nos vamos a centrar En la Leboro En la segunda división Española Donde tenemos Múltiples representaciones Y vamos a ver Por qué peleará Cada uno de ellos En esta segunda fase Que arrancará esta semana Y bueno Como decíamos Vamos a arrancar Por Uruguay Primera jornada Ya había muchas ganas De llegar a esta Lube Especial Y qué marcadores tenemos Y tenemos los marcadores De esta primera jornada Son seis primeros partidos Tenemos Victoria de Malvin Hebraica Olimpia Urunday Nacional Y Biguá Todos ellos partidos Disputados En el Palacio Peñarol Se va a disputar Toda esta fase regular En el Palacio Peñarol Hasta después Que la fase de playoff Y así se va a marchar Alante de la arena Al flamante Al flamante Ginés Al flamante Pabellón de Montevideo Y qué podemos contar De esta De esta primera fecha Hablábamos de ahí El Trubil contra Malvin El playero Que cimentó su partido Su triunfo En la segunda unidad Una gran segunda parte Con Federico Aleri Kirill Watchman Y Nicola Pomoli Como jugador más destacado Para ese triunfo Inagural del torneo El Hebraica 91 Goes 80 Will Artino El pivo Que estuviera por Pantelada Aguascaliente En el pasado Torneo mexicano Fue la clave Y fue Su gran inicio Del último cuarto Fue Para superar Al Gueda El equipo Del coach Del coach argentino Guillermo Narvarte Olimpia defensor Si fue el partido Digamos Menos igualado De esta primera jornada El colectivo De Olimpia Se impuso Siguemanta Riauca Fue una pesadilla En la pintura Para el equipo Violeta Y de ahí vino Gran parte De esa diferencia De 21 puntos Perdón De 21 a 19 Que coloca A Olimpia Como líder Provisional Esta primera jornada Nos vamos Seguimos avanzando Capitol Big War El externo De Capitol No pudo ser con victoria 83-87 Ganó el pato De Villarriz Con Para mí El MVP De esta primera jornada Atila Paso 24 puntos Y 20 rebotes Y La demostración De que Big War Puede tener Un big three Que puede hacer Mucho daño En este torneo En el equipo De Hernán La Ginestra Juntado a Atila Paso A Donald Sink Hizo un gran primer partido 23 puntos Y 7 triples Más el regreso De Santiago Vidal De Pepo Vidal Al baloncesto uruguayo Con 18 puntos Y nada menos Que 13 asistencias Así que ahí Se viene un big three Interesante Para seguir En este torneo Seguimos con Las dos últimas Jornadas El partido Que se disputó Hace dos días Urunday Contra Guada El actual Bicampeón Se vio sorprendido Por el equipo Estudioso Y un gran último Cuarto De Héctor Con la victoria Para el equipo Verde Y la primera derrota Para el equipo Que venía De sumar Su segundo Torneo consecutivo Hace apenas Una semana Gran partido De Tyron Lee De Tyron Lee Facundo Medina En los vencedores Y como viene Siendo norma Cada vez que hablamos De Aguada En los últimos tiempos Si hablamos De Aguada El mejor Dwayne David No falla En la escolta Estadounidense Y nos vamos Ya a este cierre De la jornada A lo que fue El partido De ayer Nacional Contra Peñarol Debutaba el carbonero En la máxima En la máxima Competición Pero fue Charmich En la figura El 22 puntos Y 14 rebotes Para el equipo Del bolso Y victoria Para Nacional ¿Qué más tenemos? Hablábamos De Hemos hablado De Uruguay Siguiente tema Que teníamos Por ahí Nuestro índice Era el Mark Madness Tenemos Bastantes representantes Latinos En el torneo Que ya tengan Más o menos Ociones De llegar lejos Lo irán poniendo Los partidos Sabemos Todo lo que va ocurriendo Siempre en esta En esta locura De marzo ¿Cuáles podemos destacar? De estos latinos Son varios Tenemos la nota En www.canchalatina.com De hecho diría Que está todavía En la tapa De la página Y la pueden Pueden ver Los números De cada jugador Y el equipo Los cruces Y todo lo referente Al torneo Pero vamos a destacar A varios nombres Por Puerto Rico André Curbelo José Alvarado Y Santonso Y la jugadora Arela Guirantes Que está siendo Una de las revelaciones Del torneo femenino Y apunta alto A ser Una de las No solo Primera ronda Del draft De la NCAA Perdón De la WNBA Sino Se habrá incluso De estar entre Top 5 Una jugadora Muy interesante A seguir Vamos al siguiente bloque Chris Duarte Y Lionel Figueroa Los destacados Por los dominicanos Y un poquito Ya de diferentes Representantes latinos Que también van a estar Fran Cáfaro El argentino Santiago Escobie El prospecto chileno Y un pío Muy interesante Que viene siguiendo Panamá En los últimos tiempos Colin Castleton Así que Tres jugadores Tres jugadores más De diferentes nacionalidades Que vamos a estar Atentos En este En este Marmán Y cuál tenemos ahora Hablamos ahí De Jaime Hacker Su mejor partido Con UCLA 27 puntos Y cuatro rebotes Para liderar A los Bruins A la siguiente fase Así que Vemos que el mexicano Llega en su mejor Momento del año Venía haciéndolo bien En la fase final Del torneo Y como siempre Con Jorge Herrera Estaremos Estaremos ahí atentos ¿Qué más tenemos? Tenemos por ahí Hemos hablado de Uruguay Hemos hablado de Este Marmán Y nos vamos a ir a hablar Un poquito De Flamengo El equipo carioca Que No le pueden ir mejor Las cosas Acumula 16 triunfos Consecutivos Entre el NBB Y la Básquetbol Champions League de América Un balance tremendo De 26-2 En la competición nacional Si bien está Un poquito más igualado Con Mina y Sao Paulo En el inicio Del torneo Ya se va separando Un poquito Se va separando Un poquito El equipo De Gustavo De Conti Mina está por detrás Con balance De 23-4 Sao Paulo De 27 Y ya Nos tenemos que ir Un poquito más lejos Para encontrar A Paulistán Con 17-8 Así que vemos Que está tomando Ritmo increíble El Flamengo Y vemos ahí Sus triunfos De esta semana Bastante contundentes 163 ante Piñeiro 74-89 Contra Mollí Y el 98-85 Ante Corintes Que si bien sufrió Al principio Del partido Al final De la mano Del jugador Que está en la imagen De Iago Mateus Fue uno de los referentes Del equipo Para esa victoria Y para ponerse Trofeo Perdón Ese triunfo Número 16 Y no sé Que he dicho antes Pero me comentan Ahí por línea interna Que decía Hablaba de Santiago Bézco Y no sé Creo que he dicho Que es chileno Pero es uruguayo Me ha traicionado El subconsciente Porque vamos a hablar De Chile Ahora un poquito más tarde ¿Y qué más hablamos? Superliga Un único banquillo libre Como contamos Queda el de Centauro Llega A gladiadores de Anzate Que era el otro equipo Que no tenía entrenador Llega el exjugador Internacional Por República Dominicana Para tener su primera experiencia Como head coach Tiene experiencia En diversos programas De la NBA Como asistente En algún equipo De la G League Y en Latinoamérica Pero será su Su primera experiencia Como head coach Y lo que ya tenemos Es calendario De la Superliga De la primera jornada Y ahí podemos ver El Spartan Cocodilos Que abrirá el torneo Información que ya dimos En cancha latina Y que se hizo oficial Semanas más tarde Y ahí un poquito Mirando entre los diferentes colores Podemos ver Sobre todo Un partido Que yo no me había fijado En el primer vistazo Pero Ese día 4 Hablamos del grupo B Y De Guayquería En verde y amarillo Y en rojo y azul Taorinos de Aragua Así que Para la jornada inaugural Un duelo Entre nada más y nada menos Que Nico Casalanguida Y Néstor Che García Que será Yo creo que Dos de los entrenadores Como Más interesantes Para ver en este torneo Y dos Equipos Sobre todo Guayquería Que se está Reforzando Para ser uno De los candidatos Al torneo Seguimos ya Con este repaso En este noticiero latino Y nos vamos a hablar De los latinos En la Leboro ¿Qué tenemos En los latinos En la Leboro? Ya terminó La primera fase Y se dividen Los equipos En dos zonas Una para Pelar por el ascenso Otra para pelear Por la permanencia Y hay que ver Cuáles son Los latinos Que tenemos En competición Aunque los repasamos Cada lunes Pero siempre Aquí en este espacio De los viernes Queremos recordarlos Tenemos por ahí Israel Gutiérrez El mexicano Y Mateo Díaz En Breogán Juanjo García El dominicano En Tao Castellón Alejandro Portoluz Y Moisés Andrias En Granada Recordamos que Moisés Andrés Se lo tuvimos en el programa C creo que Tres viernes Si mal no recuerdo El mundialista Dominicano También Dagoberto Peña Con Coruña Los argentinos Nico Richotti Lucho Masarelli Por Palencia Y el Boricua Obijarris Por Almancha Serán los que compitan Por las plazas De ascenso Para ACB Y así que estaremos Atentos Que pasará Por la parte de arriba Nos vamos A la parte de abajo Donde tenemos Girona Lleida Real Murcia Huelca Cáceres Orense Melilla Real Canoe Y Tizona Burgos Pero que latinos Tenemos en el torneo Tenemos por ahí Pepo Barrales En sus primeros partidos En su primera semana En España Lleida Lleida Que es el equipo Con más latinos De Estaleboro Con Marco Vinicius Toledo Edi Polanco Y Michael Carrera Enorme El sprint final De Lleida Tuvo un brote De coronavirus En las pasadas semanas Y tuvieron que jugar Tres partidos Y el Importantísimo La aportación En esa fase final En esos últimos partidos Y seguimos Para completar Con Uno de nuestros invitados En el día de hoy Vamos Nos queda por charlar De la Final Four De la Liga Femenina En Argentina De la participación De la Argentina En la Liga Sudamericana Que hemos comentado Al inicio del programa Y encantado de recibirle Y los saludamos Muy buenos días Federico Toral Fede Toral Encantado de recibirte En cancha latina ¿Cómo andás Dani? Un placer La verdad Sinceramente Charlar de De todo lo que es El básquetbol latino Te venía escuchando Te escucho La mayoría de los viernes Cuando mi otro trabajo Me lo permite Hoy estuviste flojo De informaciones Y flojo de notas Sí, sí Hoy Y además Solo Y hoy Estoy un poquito más solo Así que Digo Mejor compañía Que la Fede Para poder seguir charlando Y además Para que me dé Un poquito de relevo Que la garganta No sé si me aguantará Los 60 minutos Del programa Igual fue irónico Fue irónico Lo de flojo de notas Porque la verdad Que hablaste con todas Las integrantes Del arranque De la liga sudamericana Una liga sudamericana Que la verdad Que está muy buena Que se reedite La segunda edición consecutiva Que ya es mucho decir ¿No? Sí, sí Yo creo que Venía para principios Del año pasado Mediado del año pasado Se tuvo que rechazar Por la pandemia Y cuando parecía Casi imposible Juntar a los equipos Y juntar equipos A esta altura De temporada Importante Que con Subasque Lo haya hecho Y ahora está por ver Qué nivel Podemos alcanzar En el torneo Pero bueno Por lo que pudimos ver En el día de ayer Al menos interesante Y volver a ver a la chica Un club colombiano Que había pegado Un batacazo cuadrangular Como ocurrió con el super 20 Pero ahí tenemos 9 y media de la noche Como un sexto campeonato Como un sexto campeonato Teniendo en cuenta Que hay un sexto campeón También de la De la liga femenina Una liga femenina Que arrancó Por suerte Que quedó trunca En el 2020 Pero en el 2021 Se pudo activar Aquí en Buenos Aires En obra sanitaria Básicamente Casi todos los partidos En Vélez Algunos Pero sin lugar a duda Haber jugado Ya es una buena noticia Y se vio Un buen nivel Y a qué me refiero Con el buen nivel Argentina no cuenta Con las chicas Que están en el exterior Con las chicas Que están en España O en Italia Pero sí se vio Por ahí un resurgir De las chicas Que conformarán La selección U18 De la Argentina Donde se vieron Muy buenos talentos Como por ejemplo En el tope De la tabla También de revelaciones Milagros Maza La base de Rocamora Que fue sin lugar a duda Una de las más llamativas De hecho en la última jornada Convirtió 34 puntos Así que No es común Ver eso En la rama femenina Después Magali Vilches En Vélez Varias de las jugadoras Que estarán jugando Agustina Bazán En Ferro De las que estarán jugando Ya hoy Se piensa en el Mundial Porque Clasificaron directamente Al Mundial Sin haberse jugado Del FIBA América ¿No? Sí Ese trabajo Que se venía haciendo Con Gregorio Martínez Desde varios meses atrás Se ha notado Porque muchas de esas jugadoras Estaban en muy buen nivel En este torneo Y yo creo que en parte Lo que se buscaba Tanto en esa preparación Con Gregorio Martínez Como con estos partidos Con este torneo Por esa parte Dos puntos a favor Y dos buenas conclusiones Que se sacan Del torneo Y hablando en sí De los cruces Tenemos Arranca con Obras contra Rocamora Y Brasategui Quinsa Desde cancha La verdad es que No podemos estar atentos Nunca A todas las ligas Pero sí hemos estado Muy atentos A todos los compactos Niños para la PIVA Y a sus diferentes resúmenes Y ¿Qué podíamos hablar De cada uno De los equipos Para colocarlo En un orden De favoritismo Aunque hemos visto El gran nivel de Obras Sobre todo En la fase regular Sí Obras se sorprendió Porque Tuvo un entrenador nuevo Con Santiago Petersen Trajo a Camila Suárez Que ya la había traído Para la temporada pasada Sumó a Maiken Siciliano Una jugadora Que está jugando En el básquetbol de Canadá En la Universidad de Bishop Y sin lugar a dudas Es una referente De esa universidad Y vino para reforzar Después Una buena Maribel Bárzola Que también Vino a reforzar Un equipo de Obras Muy joven Un equipo Que renovó Básicamente su estructura Teniendo en cuenta Que en la última liga Aquel 2019 Tenía a Maki Roset Y a Agostina Gurán Y dos jugadoras Muy experimentadas De la selección argentina Cambió la estructura Trajo un equipo más joven Y terminó sorprendiéndose Al ser el uno De la temporada regular Por el otro lado Rocamora Un equipo muy joven También que va a ser Muy dinámico Me parece que hoy Como decíamos el martes Va a ser una especie De partido de tenis Porque van a correr De un lado para el otro Y vamos a tener que Controlar la tortícoli De nuestro cuello Pero sin lugar a dudas Con el rodaje Internacionales Así que me parece que va a estar Muy bueno también Muy bueno también El segundo partido Quizá con un poquitito Menos de velocidad Pero sí con mucha estrategia Las dos jugadoras colombianas De este cuadrangular De Manuela Ríos Y después lo que genera Siempre Mabel Martínez Que es una jugadora Batalladora Que tiene buen gol de afuera Que tiene buenas penetraciones Así que sin lugar a duda Las dos colombianas Reforzaron un plantel Que también tiene A la cubana Julián Rodríguez Cruz Una veteranísima 38 años Tiene la pivot cubana Y que tuvo un buen Último partido Donde hubo más Un recambio Teniendo en cuenta Que ya Kimsa Ya estaba clasificado Pero tuvo un partido De 25 puntos En el cierre De la reclasificación Así que también Le da un buen recambio A Celia Fiorotto En el juego interno De Kimsa Sí Yo creo que viene Con un plantel Muy interesante Para aspirar A hacer algo grande En esa liga sudamericana Y llegar Si no hasta la final O conseguir el título Como en el pasado torneo Si ser uno de los equipos Referentes Y en el caso De Berazategui ¿Qué jugadoras Crees que pueden ser Las importantes Tanto en esta definición Como para luego La liga sudamericana? Yo creo que Lo fundamental Va a pasar por un Juego de Muchísima rotación No sé si tiene Una jugadora Que llame la atención Y que pueda llegar A ser destacado Lo que sí me parece Que la rotación Es muy amplia Y lo que me parece Que cambió este año Con respecto a otro Dos temporadas Es que no pasa Tanto por las jugadoras Experimentadas Si pasa Por un recambio Juvenil Teniendo en cuenta Que la tiene en la base A Sofía Wolf Que el año pasado Era la reemplazante O el año pasado No, el 2019 Uno dice el año pasado Y el 2020 No se cuenta En el 2019 Fue la suplente De Maki D'Urso Que hoy está jugando En España Y sin lugar a duda Tomó el rol ese de base Tomó el buen rol Predominante En la posición de base Y después tuvo Dos me parece Jugadoras Que sorprendieron Que también son juveniles Como Candela Gentineta La jugadora Que juega De 4 5 En algunos casos Y Laila Rabiolo Que salta desde el banco Y que también es fundamental Para un equipo Que tiene a Agustina García Que fue nombrada Y esto a modo de noticia Como la mejor extranjera Del básquetbol uruguayo En la última temporada Que veremos cómo llega Teniendo en cuenta Que tuvo un golpe en la mano Que tuvo un yeso Preventivo Durante una semana Y veremos cómo llega A esta estancia final Las hermanas Armesto Tuvo lesionada También a Vicky Gauna No creo que llegue Al Final Four Veremos cómo puede llegar También al proceso De Liga Sudamericana Pero ya te digo No hay una jugadora Que pueda llamar la atención Con respecto al resto Yurdevil Con un lanzamiento De 3 puntos Y también buena prestancia Desde el costado defensivo Así que No te podría decir Una jugadora Que pueda llegar a ser Para visualizar En Berazategui Y sí me parece Un equipo compacto Que sin lugar a duda Gonzalo Gómez Lo viene armando Ya hace una temporada Y llega a esa instancia Con mucha juventud Y con algunas jugadoras De muy poquita experiencia Pero que sin lugar a duda Arman un equipo muy compacto Y si hablamos De la seguidilla De partidos Que tienen tanto Para definir La competición nacional Como la que tienen después En Liga Sudamericana Va a ser algo Que va a estar A su favor Por el rodaje Que van a tener Y en contra Por el cansancio Pero si vemos Con los rivales Que van a tener En la Liga Sudamericana Como son el equipo De Leona Guaraní Y Victoria Cogarol Dos equipos Que vienen De mucho tiempo Sin jugar Victoria Cogarol El subcampeón Ecuador Que sí Fue el torneo Creo que fue A finales de diciembre Si mal no recuerdo Pero Leona Guaraní El baloncesto paraguayo Que llega sin actividad Durante mucho tiempo Algo que protestaban Los jugadores Hace una semana Y veremos a ver Cómo Cómo le pega Esa frescura Que van a tener Pero la falta De rotación Perdón De partidos Puede que se le noten En ese desafío Que viene La semana que viene Sí Dos equipos Bastante También Que pueden llegar A dar un golpe En el escritorio Teniendo en cuenta De que Victoria Cogarol Sorprendió Trayendo A una jugadora Muy experimentada De Bielorrusia Como Tatiana Troina Que la vimos jugar En Eurobasket Representando a su nación Y que es realmente Interesante De muy buena talla Y de muy buen tiro Externo también Y por el lado De Leonas de Guaraní Que sorprendió También Llevando a una Experimentada argentina A Paula Reyardo Que sin lugar a dudas Puede llegar a ser Fundamental Para una rotación Del equipo paraguayo Que básicamente Es la estructura De la selección De Paraguay Teniendo en cuenta Que ya sale Desde Feliu Con el banco Y que tiene A jugadoras Que han representado A Paraguay Obviamente que A este equipo Le falta La Suprema Le falta Paola Ferrari Pero sin lugar a duda Me parece que van a ser Dos rivales Interesantes Para Como bien decía Para un Kimse Para un Berazategui Que vienen con rodaje Que vienen con competencia Así que veremos En cuánto influye Ese aspecto Y hablar De la jugadora Bielorrusia Que trae el equipo De ecuatoriano Y son Quizás Nacionalidades Que no estamos A acostumbrar A ver Por Latinoamérica Pero Una cosa Que tenemos Tú y yo En común Es que seguimos Al revés Los latinoamericanos Por los diferentes Lugares del mundo Estamos siempre Muy atentos De Cancha Latina A tus placas Y a tus tablas Con el repaso Diario de los jugadores Y hablamos Durante la semana De varios fichajes De cambios De jugadores Que debutan Rafa Luz Que debutaba Salía de Murcia Y debutaba En Lituania Un jugador No me acuerdo Que jugador El jugador Dominicano En Luxemburgo ¿Qué jugadores Te han sorprendido Así por el lugar En el que Te lo han encontrado Algunas Si que te Venga a bote Pronto A la A la A la A la cabeza Si Me parece Que lo de Ibargo En Holanda Fue Me parece Fue llamativo Y después Tener A dos A dos jugadores Latinos Como Hans Latenzi Y Pablo Bertone En el mismo Equipo En Islandia La verdad Me favorece Un montón Porque no tengo Que andar Buceando Tanto Voy derecho Al áúcar Y encuentro A los dos Pero me parece Que sin lugar A duda Lo del básquetbol De Holanda Y lo del básquetbol De Islandia Son los más sorprendientes Y después Bueno La actuación De Nico Carvacho Que la venimos siguiendo En el básquetbol De Bulgaria También en competencias Internacionales Así que me parece Que son Los que Sorprendieron Gratamente Bertone Viene de un buen Partido en Islandia Lo de Ibargo También es muy bueno En Holanda En equipo Por ahí De mitad de tabla Pero sin lugar A duda Llama la atención Y veremos Lo de Nico Carvacho Me parece Que son los cuatro Que sorprenden En esa lista Que hacemos Día a día Con los latinos Por el mundo Yo te añadiría uno Que sí También me sorprendió Mucho Que estamos acostumbrados A ver ya Sus buenas estaciones Sus triple dobles Casi triple dobles Que es Lautaro López En Eslovaquia Un país Que tampoco hubiéramos Si hubiéramos sabido Tiempo antes Que saldría De Basconia No hubiera sido Seguramente Un equipo candidato Pero lo estamos viendo Que le está sirviendo Para crecer Y para Para seguir Haciendo buenos números Y sobre todo Tener los minutos Que no estaba teniendo Aquí en España Mira Me van a sacar La nacionalidad Teniendo en cuenta Que me fui por los latinos Y no me quedé Con un argentino Que está en Eslovaquia Sí nombré a Pablo Bertone Así que con eso Tengo mi defensa Pero sí Sin lugar a duda Lo de Lautaro López Que dicho sea de paso Y a nivel noticioso Está jugando En apenas dos minutos La Copa de Eslovaquia En la estancia semifinal Así que bueno Hoy verá acción También el argentino Sí Sin lugar a duda El salto de Basconia Le generó esta posibilidad Y también sumar minutos Sumar triples dobles Sumar buenos números En un básquet Quizás no tan conocido Y que aprendimos a mirar también Porque lo estamos siguiendo A Lautaro Desde nuestro programa También de expedición Así que estamos viendo Un buen Lautaro López Que tiene ganas De pegar el saltito Para jugar en algún equipo De España De segundo nivel No de Liga Eva O de Liga Plata Pero sí de ACV Por decirte Manresa Por decirte Zaragoza Por decirte El Real Betis ¿No? Sí Yo creo que Es muy importante Seguir ese Ese Transitar Y esa evolución De muchos de los jugadores latinos Tenemos Yo creo que tenemos Esa bonita Afición Y ese bonito Seguimiento en común Los dos Y bueno Fede Se nos va acabando El tiempo por hoy Darte las gracias Por pasar este ratito Para charlar De la Liga Femenina De la Representantes argentinas La semana que viene La Liga Sudamericana Y a nuestro oyente Para que no lo conozca Remitirse durante La semana A minuto Para la PIVA A atención al viceelectre Y al resto de programas De uno contra uno radio Que hablan De la actualidad Del baloncesto argentino Del baloncesto masculino Del femenino De la NBA Como siempre Hay que hablar siempre De la Bien de las cosas De la casa Y yo creo que eso es importante No solo por hablar bien Sino porque siempre Hace un trabajo bueno Y está bonito Entre nosotros Que menos Que darnos difusión Gracias Dani Gracias por el espacio Esta semana La verdad que me hicieron Trabajar mucho Así que Voy a cobrar doble Esta semana Porque tuvimos en expedición Tuvimos en minuto Dándole una mano También a los chicos De crossover Y sin lugar a dudas Es un placer Haber estado En cancha latina Algo que Se escucha Y se ve Todos los viernes Y que Se disfruta Toda la semana Porque más allá De escucharte el viernes Te leemos mucho En la web Y también Charlamos Y andamos Buceando Encontrando latinos Por el mundo Pues Lo dicho Fede A seguir leyendo A seguir hablando Y siempre compartiendo De baloncesto Seguramente estaremos Invitándote En próximos programas Y ahora nos vamos A ir Un abrazo Fede Y nos vamos a ir Con la recta Resta final Que solo nos queda Un pequeño apunte Por ahí Nos queda hablar Un poquito de Chile Que vuelve a haber jornada Este sábado Y este sábado Y domingo Ahí tenemos Los partidos De nuevo Sigue Quilicura De nuevo Con Con baja Por esos positivos Y tenemos por ahí Los partidos De la Universidad de Concepción Y Puente Alto Por la parte De la Conferencia Centro Las Ánimas Y Puerto Varas Que son los Equipos que lideran La Conferencia Sur Que además Van a tener Duelos importantes Para Para la jornada Tanto sábado Como domingo Y lo estaremos contando En la Sábado Domingo Lunes En www.canchalatina.com Como todas las informaciones Y todas las ligas De Latinoamérica Y nada más Se nos acaba el programa Por hoy Llegan las 6 de la tarde Aquí en España 2 de la tarde Allí en Argentina Y toca despedir Como siempre decimos Atenta www.canchalatina.com Cuídense Sean responsables Y para todo lo demás Por la semana que viene Así que Nos vemos El próximo viernes Que tú te digas Yo sé que te gusta El próximo viernes Gracias por ver el video.